¿Qué pasó damas y caballeros? Aquí en este video les voy a enseñar cómo funciona el Traction Control y para qué chinflados es ese botón que les voy a enseñar ahorita. Ok, te voy a enseñar para qué sirve este botón, de este es el que estoy hablando. Se prende y se apaga. Casi no lo usas, muchos vendedores no te van a saber decir qué es esto, pero en este vas a aprender cómo te puede ayudar a ti para que manejes mejor o tengas más diversión. Yo no sé tú, pero cuando hay mucha nieve afuera, yo siempre quiero hacer donuts, ya sabes, dándole vueltas al carro para hacerlo lo que eras. Así que cuando, para poder hacer eso, tienes que apagar la tracción, porque la tracción lo que hace es cuando, digamos que te está resbalando una llanta está yendo más rápido que la otra, la tracción trabaja con la estabilidad de los sensores que tiene el carro, que lo que hace es, cuando una llanta está rodando bien rápido y la otra bien despacio, las anivela, para que rueden las dos a la misma vez. Así que eso es lo que hace la tracción, lo anivela el carro, lo anivela las llantas para que corran las llantas a la misma velocidad. Así que este botón, más que nada, cuando lo apagas, solo le tienes que apretar el botón aquí y se apaga, lo aprietas y se prende. Así que lo voy a mostrar. Así que aquí está el botón, aquí está la pantalla. Lo voy a apretar y se apagó la tracción, así que ahí es cuando puedes dar vueltas en la nieve, puedes hacer lo que eras y todo eso. Así que es más recomendable que siempre lo dejas prendido. Para prenderlo, lo aprietas otra vez, se prende. Así que lo aprieto, se apaga, lo aprieto, se prende. Así que eso es para lo que es el traction control, para que te ayude a que no te resbales cuando está lloviendo, cuando hay nieve. Bueno, eso es el video de hoy. Espero que les haya ayudado en algo. Yo soy Edgar, SuperEdgar10. Si tienes cualquier otra pregunta, si necesitas una información o una pregunta que te la responda, solo ponme en el comentario qué es lo que necesitas de cualquier carro nuevo de Toyota y yo te lo puedo contestar. Estamos en contacto y a la próxima. Bye.